¿De a poco te ganaste mi cariño? ¿De a poco me mostraste tú el camino? ¿De a poco me fuiste dando la vida? ¿De a poco sanaste tú mis heridas? ¿De a poco me mostraste un cielo abierto? ¿De a poco descubrí que estoy despierto? ¿De a poco se me abrieron los celulares? ¿Esta es la maniquita? Bien. ¿Ya? ¿Felices con nuestro salud? Sí, pues ya van conociéndonos, así que está bien. Y le hemos pedido también a la maniquita, a la santa Mónica, que nos ayude a ser consecuentes como ella y perseverantes. Y hoy día celebramos al hijo, a San Agustín. Así que todos los Agustines, mucha felicidad y ser honor a ese nombre maravilloso. Y ayudar a otros a convertirse como él se convirtió. Porque él dice en sus confesiones, hermanos queridos, cuenta que le agradece a Dios el que no lo haya convertido en el momento que Santa Mónica empezó a orar por él. Porque reconoce que pasar por todos esos altibajos, por toda esa mugre que estuvo, por todas esas cosas, le ayudó a ver la vida, a entenderla y a poder hoy ayudar. Y le agradece a su madre, Santa Mónica, que no claudicó, que perseveró en la oración. Y gracias a eso, ahí se da cuenta que el Señor tiene su tiempo. Y el Señor sabía que tenía a Agustín que pasar por eso, pero lo tenía ya a través de Mónica protegido. Y hace que sea sacerdote. Y no solo sacerdote, obispo, padre de la iglesia con su escrito, con su ejemplo. Así que aquí, yo le pido a Santa Mónica y a Agustín, ayúdame. Ah, la conversión de estos jóvenes que tengo acá en la familia y conocidos que necesitan. Así que, perseverancia y confianza en el Señor, como Agustín dice después. Y mira, aquí sigue lo que estábamos viendo de invitación a la Vida Santa, que vimos un poquito ayer con Santa Mónica. Y seguimos hoy día, a continuación. Esto es lo que Agustín me escuchó. Esto es lo que Agustín hacía. ¿Ya? Y por eso él dice, Señor, aquí estoy, portándose con dignidad. Como ser humano, somos creados de imágenes y semejanza de Dios, hermanos queridos. No como animalitos. Hoy día el mundo quiere que vivamos como animalitos. Hay instinto, lo que tú quieras. ¿Ya? Que si quieres, amorío, aquí vamos a tratar con quien te acuerdas lo mismo, una pasión. Eso no es amor, eso es pasión. Y la pasión ahí es amorío, hermanos queridos. El animalito tiene instinto y no piensa, pum, hace las cosas. No ve las consecuencias. Y tú no eres animalito ni yo. Tenemos que ver las consecuencias. ¿Ya? El daño que podemos hacer, no solo a los demás, sino que a nosotros mismos. Y eso es lo que el Señor nos da y nos invita. Que nos portemos con dignidad como quien vive en pleno día. En pleno día vemos todo. En la noche oscuro. Y si tú tienes que actuar en la noche para que el ambiente vea, es señal, hermanos queridos, que ya eso no es bueno. Si yo tengo que decirle a alguien, oye, 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 no, 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 no le diga a nadie, ¿por qué? Tenemos que actuar de frente. Como en pleno día. Así que digámosle al Señor, Señor, ayúdanos a vivir en la libertad que tú nos has regalado, que es el amor y en el servicio a los demás. En las bodas de Cana, María estaba presente, y en medio de tanta gente pudo ver la realidad de las cosas que abundaban, de las cosas que faltaban, de las cosas que abundaban, y sin dudarlo ella se acercó a Jesús. Falta el vino, falta el vino, hijo mío. Falta el vino, falta el vino, hijo mío, falta el vino. Jesucristo la escuchó, y aún no siendo su momento, y en los ojos de su madre, esa gran necesidad, y no le negó a María el milagro que pedía, y seis tinajas de agua en vino convirtió. Y María les pedía, hagan todo lo que él diga. Si tú invitas a María, a la fiesta de tu vida, ella sabrá con certeza cuál es tu necesidad. Y a su hijo rogará, como lo hizo aquel día, que se repita el milagro de Cana. Trae todas tus tinajas, para que él haga el milagro. Y sé fiel a las palabras que tu madre te dirá. Haz todo lo que él te dice, haz todo lo que él te dice, y cuando menos lo pienses, ante tus ojos el milagro ocurrirá. Y María, hoy te pide, haz todo lo que él te dice. Y María, hoy te pide, haz todo lo que él te dice, y María, hoy te pide, haz todo lo que él te dice. Y María, hoy te pide, haz todo lo que él te dice.